Para este fin de semana, donde se celebra la fecha del Día del Padre, autoridades efectuarán operativos especiales. Incluso se ha impuesto el toque de queda en varias comunas de la ciudad para los menores de edad. 200 policías nos van a acompañar de la Escuela Simón Bolívar de Tuluá para reforzar los dispositivos de control. Vamos a tener un ajuste a los servicios de seguridad en las ocho comunas más afectadas en el último mes, del tema del homicidio, de los hurtos, de las lesiones personales. En esas mismas comunas hay toque de queda, en la comuna 13, la 14, la 15, la 16, la 21, la 18 y la 20. Ahí hay toque de queda, hay reducción al horario hasta la una de la mañana y queremos invitar a la gente a prudencia, buen comportamiento. Las autoridades también han elevado varias recomendaciones por el tema del pago de las primas. Así mismo, si alguien va a sacar dinero en el banco, que haga respetar la norma que establece la provisión de la utilización de celulares, de las berres o de cualquier equipo de tecnología que permita enviar mensajes. Porque a través de estos mensajes pueden estar marcando la gente y enviando mensajes de quién sacó X o Y cantidad de dinero al interior del banco.